Hola poniéndole así, espérate, ¿ya te vas a trabajar? Sí. ¿A dónde vas ir? México. ¿De qué trabajas? ¿Qué trabajas? Maestra. ¿De qué? Primaria. ¿Vas a ser maestra de primaria y de grande? Ajá. Sí, no, esta como, esta esmeralda. Yo voy a ser maestra para desahogarme de que ahí, y regañar a un señor. ¿A quién le vas a dar? No, no, no voy a ser enfermera, no sé qué, si qué voy a ser. ¿Vas a ser enfermera? Ahora sí, tómame una foto. No me llamo Y yo dije No me llamo Te voy a aceler A dos, tres, tres Bueno, te ayudo a crecer No lo puedo ¿Qué es? Crema ¿Para? La cara ¿Para después? Otra Tira Por la tira Tira, Juan, ahora tira Tira, Juan Tira, Juan Tira, ahora tira Tira, tira, tira Te voy a acelerar Tira Tú No. ¿Qué haces? A ver, di mamá. 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 ¿Tú? Mamá. A ver, di un saludo para Edgar. Un saludo para Edgar. Y para Alfredo. Y para Alfredo. Hola, Talega. ¿Eh? Hola, Talega. ¿Eh? Hola, Talega. Hola, Talega. Ya no sean flojos, ¿eh? Ya no sean flojos. Huevones. ¿Eh? Y huevones. Y huevones. Cabrones. Y cabrones. Adiós. 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 Adiós.